Bueno, y varias lecciones se sacaron en este conclave en donde se proyectaron los pasos del gobierno tras la derrota electoral. Vamos al Palacio de la Moneda para conversar de este y otros temas con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Constanza. ¿Cómo está usted? Bien, pues. Oiga, para usted, ¿usted coincide con su colega del Ministerio del Interior que pucha la semana para difícil? Bueno, creo que efectivamente hubo un resultado el fin de semana respecto a una elección que se refiere al Consejo Constitucional y por tanto que tiene un efecto distinto de lo que es la composición del Congreso y particularmente las autoridades que tienen responsabilidad en este periodo, pero obviamente es algo que hay que tomar en consideración. Y por eso la reunión que hubo en Cerro Castillo, encabezada por el Presidente de la República, con las presidentas y presidentes de partidos del oficialismo fue precisamente para reforzar la importancia de la unidad, del trabajo conjunto, ante enormes desafíos que tenemos como país que debemos traducir en iniciativas que mejoren la calidad de vida de los chineros como las que se han aprobado esta semana en el Congreso Nacional, particularmente el aumento del salario mínimo y también el royalty minero, que son iniciativas que van orientadas precisamente a generar mejores condiciones de vida en nuestro país. Ministro, ¿y qué elecciones sacaron durante el cónclave del fracaso electoral de su sector, del sector del gobierno, el domingo pasado y digamos del muy buen resultado que sacó el Partido Republicano? ¿Qué se ha hecho mal o qué no ha sido suficiente para el resultado que obtuvieron el domingo pasado? La ministra ha planteado algo que me parece que es fundamental, que es que efectivamente las políticas públicas que se implementan en Chile deben traducirse en mejoramiento de las condiciones de vida de las chilenas y chilenas, y por eso el gobierno está comprometido con múltiples iniciativas y promoviendo un diálogo con todos los actores que permita efectivamente hacernos cargo de demandas sentidas de la sociedad chilena. Por eso hemos planteado la necesidad de avanzar en el ámbito de la seguridad social, de la seguridad económica y también de la seguridad pública. Y por eso, independientemente del resultado del domingo, la jornada que tuvimos ayer en el Congreso Nacional fue una buena señal respecto de la importancia del diálogo para construir acuerdos amplios que nos permitan llevar adelante iniciativas que efectivamente se traduzcan en mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Claro, el presidente Boric les encargó, ¿cierto?, la unidad del sector para sacar adelante las reformas tributarias y de pensiones. En el proyecto del royalty, el salario mínimo del que usted hace mención, ¿cierto?, no tuvieron los votos ni de la UDI ni del Partido Republicano. ¿Qué le hace pensar, ministro, a usted, que es el que tiene que conseguir los votos, que los va a tener para la reforma tributaria y de pensiones? Nosotros le hemos dicho, en primer lugar, que vamos a dialogar con todos y todas. O sea, vamos a invitar a todos los sectores a que nos sentemos a conversar. El gobierno actúa sobre la base de convicciones, un diagnóstico respecto de la necesidad de dar respuesta a demandas sociales que han sido postergadas por mucho tiempo. Pero obviamente se requiere escuchar las distintas miradas para construir la mayoría necesaria para que estas iniciativas se aprueben. Y, por tanto, vamos a hacer un esfuerzo de buena fe para generar condiciones para entendimientos sustantivos. Ahora, claro, una sociedad democrática siempre maticia y diferencia. No se puede pretender unanimidad. Pero vamos a dialogar con todos los sectores precisamente para construir la mayoría necesaria para avanzar en otras iniciativas que forman parte de los compromisos que el presidente Boric ha adquirido con los chilenos y hacerlos realidad. Y por eso nos parece una muy buena señal la aprobación de la Cámara de Diputados del aumento del salario mínimo y también, en el caso del Senado, del Royalty Minero. Bueno, pero antes tienen un desafío, antes de la, digamos, de pensiones y de la reforma tributaria, tiene un desafío mucho más urgente, que es la ley corta de ISAPRE. ¿Tiene los votos en el Congreso para aprobar esa ley? El superintendente de Salud, que estuvo aquí hace un poquito más temprano, en Noticia 24, dijo que había agua en la piscina. ¿Qué cree usted? Bueno, forma parte del esfuerzo que estamos desarrollando a través de las múltiples iniciativas que está impulsando el gobierno. Diálogo constructivo para construir mayorías que nos permita aprobar iniciativas que son buenas para Chile, que por lo demás es el mandato del presidente Boric, que ha planteado la importancia de dialogar, dialogar y dialogar. Ahora, en este caso, obviamente, de no mediar la ley, la situación sería mucho más compleja. Así que esperamos que los distintos actores tengan una actitud responsable que nos permita tramitar con celeridad y acusosidad esta iniciativa. ¿Y qué le parecen las declaraciones de la Asociación de ISAPRE que han dicho que este proyecto de ley presentado por el gobierno es un engaño, que le promete a la gente devolución de devoluciones y rebajas en los planes que no van a ocurrir y que es una forma soterrada de terminar con el sistema ISAPRE? Me parece que son declaraciones ofensivas e infundadas. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es un fallo de la Corte Suprema. Es la Corte Suprema la que ha determinado que las ISAPRE tienen que devolver estos recursos y los fallos en Chile se cumplen. Ahora, entendiendo el contexto complejo, para las propias instituciones el gobierno entonces ha presentado un proyecto de ley, pero es muy importante señalar que este no es un problema que haya generado el gobierno en absoluto. Por supuesto. Y por tanto, cuando el gobierno presenta un proyecto de ley precisamente para generar mejores condiciones para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, declaraciones de esta naturaleza son infundadas e injustas. Ya. Y en esto quiero ser muy categórico, porque el lenguaje finalmente construye realidad y lo que ha hecho el gobierno es actuar con responsabilidad, insisto, respecto al problema que no generó el propio gobierno. Claro, pero en esa responsabilidad de la que usted habla, ministro, ¿está también el garantizar que se cumpla el fallo, pero al mismo tiempo que el sistema de ISAPRE no colapse cumpliendo el fallo? Bueno, el proyecto precisamente es lo que establece mejores condiciones para el cumplimiento del fallo. Pero, insisto, aquí el fallo de la Corte ha señalado que las ISAPRE son las que no cumplieron en su momento con la tabla de factores respectivos y, por tanto, tienen una deuda con sus afiliados. Lo que plantea entonces el gobierno es una solución legislativa para generar mejores condiciones, pero que cada uno se haga cargo de su propia responsabilidad. Ya, pero usted descarta que a través de esta ley lo que busca el gobierno sea finalmente terminar con el sistema de ISAPRE, porque las obligaría, eso es lo que sostiene en ellas, a quebrar, si cumplen lo que le está diciendo el proyecto de ley, si es que es aprobado. Bueno, si esa fuera la supuesta voluntad del gobierno, entonces, ¿por qué se presentó el proyecto de ley? Porque en Chile los fallos se cumplen. Tenemos que respetar, obviamente, la autonomía de los distintos poderes del Estado y, más aún, las resoluciones de la Corte Suprema. Entonces, si ese fuera el supuesto objetivo del gobierno, entonces la pregunta es, ¿por qué se presentó una ley? Simplemente no se habría presentado ningún proyecto de ley a tramitación legislativa. Por el contrario, el gobierno actúa con responsabilidad, obviamente, ante una situación compleja, pero que tiene un origen en otros elementos y, bueno, cada uno tendrá que hacerse cargo de la cuota de responsabilidad que le corresponde. Este tema no lo generó el gobierno. Las dos factores fue eficaz en el gobierno anterior, la de ISAPRE lamentablemente no la cumplieron, la Corte Suprema, después de una larga jurisprudencia, dictaminó el fallo que es conocido, y, bueno, el gobierno ha presentado un proyecto de ley para generar las condiciones para que el cumplimiento se desarrolle de manera adecuada, conforme, obviamente, a la situación compleja que se ha generado. Ministro, dentro de los encargos... Perdón, ya algo bien importante, Constanza. Cuénteme. Y poniendo en el centro a las personas. Aquí el centro de lo que el gobierno ha propuesto son precisamente los afiliados y afiliadas al seguro de salud privado. Porque aquí lo importante es velar, porque todas las chilenas y chilenos cuentan con la cobertura de salud que corresponde. Y por eso también hay elementos complementarios en el proyecto de ley que abordan ciertos aspectos respecto de FONASA. Ya, quiero preguntarle por el famoso pololeo con la democracia cristiana, porque uno de los encargos que le hicieron, que les hizo el presidente Gabriel Boric a toda la coalición, es aumentar también la base electoral. ¿Ustedes le han pedido oficialmente a la democracia cristiana que se integre al gobierno? ¿O no le han pedido pololeo oficialmente? A ver, yo creo que la reflexión es más profunda. Tenemos que construir una mayoría amplia para hacernos cargo de las demandas de los chilenos de cambios profundos que efectivamente nos permitan avanzar. Y en ese contexto vamos a promover el diálogo con todos los actores, pero por cierto con un énfasis y con aquellos actores con los cuales tenemos mayores coincidencias o puntos de vista común. Y yo creo que eso forma parte del esfuerzo que estamos impulsando. Ya, y con los republicanos ¿han tenido algún acercamiento? Estoy pensando en el Congreso. ¿Ha habido algún acercamiento del gobierno con esta fuerza que tuvo tan, digamos, tuvo tan buen resultado el domingo para el Consejo Constitucional, pero que evidentemente va a tener un rol también en el Congreso para poder llevar adelante y sacar adelante las reformas? A ver, en primer lugar es necesario precisar que la elección del domingo pasado no modificó la composición del Congreso Nacional. El Congreso Nacional se mantiene con el mandato vigente hasta el año 2026 conforme a la misma correlación de fuerzas que existía hasta antes de la elección del domingo. Se eligió un órgano distinto que es el Consejo Constitucional. Eso no opta que la voluntad del gobierno es conversar con todos los actores. Y de hecho, yo ya he tomado contacto con los jefes de bancada de todos los partidos políticos y vamos a conversar con todos porque obviamente creemos que el diálogo democrático consiste en que se escuchen distintos puntos de vista y no vamos a renunciar al esfuerzo de sumar a todos quienes estén disponibles para llevar adelante iniciativas que nos parece que son positivas para el país. Por lo tanto, ¿ha conversado con republicanos? Formalmente, no he tenido una reunión con la bancada si yo estoy haciendo una ronda de diálogo con todas las bancadas. No es algo inmediato por razón muy simple porque hoy día hay 21 partidos con representación parlamentaria a un nivel de etamogización que no había existido nunca. Pero sí he establecido contacto con todos y he señalado que me voy a reunir con todas las bancadas que tienen representación en el Congreso Nacional. Con todos y todas. Perfecto. Ministro Álvaro Elizalde, muchas gracias por esta conversación con 24 Horas Central esta noche. Muchas gracias a usted, Constanza, y que tenga un buen resto de jornada y un buen resto de semana también. Gracias. Buenas noches, Ministro. Buenas noches.